Heriberto Lascano Lascano, líder del cártel de los Zetas a quien se presume dio muerte la Marina, logró huir de la justicia en varias ocasiones desde el año 2008. Heriberto Lascano Lascano, el lasca, o, el verdugo, era para el gobierno federal el objetivo más difícil de ubicar, de entre la lista de los criminales más buscados. En sus viajes largos andaba solo, con una mochila al hombro y desplazándose en autobús, evitando los aviones, pero al llegar a una ciudad bajo su control, usaba un teléfono público para dar aviso y acto seguido llegaban hasta el unos 30 vehículos que lo escoltaban día y noche. Se camuflaba entre la gente, pero también protegía su radio de acción con inhibidores de todo tipo de señal electrónica, para impedir que su círculo inmediato o terceros avisaran en tiempo real de su ubicación. En la investigación del Casino Royal, por ejemplo, se supo que adquirieron dispositivos electrónicos para hacer bloqueos de señales en kilómetros a la redonda. El lasca, está con otro esquema de trabajo, pero sí nos ha costado más trabajo que con el, Chapo, Guzmán, dijo este año el titular del asiedo, Cuitláhuac Salinas, en una entrevista. Cuando fue detenido en Veracruz, Eric Cárdenas Guizar, el orejón, contó a la PGR que el jefe de su organización extremaba su seguridad cuando andaba en sus plazas, Heriberto Lascano está escoltado por 30 camionetas tipo Suburban y en cada camioneta una, estaca, y cada, estaca, está integrada por cuatro personas, las cuales siempre andan armadas cuidando al jefe Lascano, dijo. El primer caso documentado fue el 5 de diciembre de 2008, cuando Lascano estaba en el rancho, El Atorón, en el municipio potosino de Santa María del Río, muy cerca de donde el 15 de febrero de 2011, los Zetas, iban a asesinar a un agente estadounidense. A las 6 de la mañana irrumpió la policía federal en el rancho y capturó a dos de los cuidadores, así como a su secretario particular Víctor Hugo López Valdés, el Chiricuas, y su ayudante Pablo Gómez Solano, el Paguas, quienes tenían un arsenal en el patio de la casa principal. El rancho en el que me detuvieron, de nombre, El Atorón, estaba en ese mismo rancho Heriberto Lascano, yo llevaba un día en el rancho, llegué acompañado de, Peter, quien es el encargado de San Luis Potosí, quien es gente de, el 40 minutos Miguel Treviño. Yo no sabía para qué nos habíamos reunido en el lugar, solo sé que, Peter, me dijo que me quería ver Lascano, declaró, el Paguas, al día siguiente de su detención, ante el asiedo. De acuerdo con información policial, en aquella ocasión Lascano huyó por entre la maleza y sobrevivió tres días sin comer, una práctica que luego intentaría implantar en sus centros de adiestramientos paramilitar en varios estados del noreste del país. Luego de sobrevivir, ordenó ejecutar a todos aquellos que se enteraron de su reunión en el rancho. Cerró el círculo. Presencia en Monclova las investigaciones de México y Estados Unidos en aquel momento señalaban que, en Lasca, vivía en la ciudad de San Luis Potosí y viajaba constantemente a los límites con Coahuila, para encontrarse con Miguel Treviño Morales, el Z-40, para cazar venado. Siempre escurridizo. En Coahuila, más que en otra entidad de la región, Lascano comenzó a ser ubicado desde 2010. En ese estado escaparía otras tres ocasiones. La primera, el 16 de febrero de 2010, cuando la Marina sitió la colonia residencial Brisas del Valle, en el sector norte de la ciudad de Monclova, donde presuntamente, en Lasca, tenía una casa, sin embargo, no ubicaron la casa ni detuvieron a nadie. La segunda, el 18 de mayo de 2011, en una balacera entre Ejército y Policía Federal contra hombres armados, en el norte de la misma ciudad, frente al sector universitario y teatro de la ciudad, el cual, sufrió daños. Se dijo a nivel local que en esa ocasión Lascano huyó mientras su gente contuvo a los militares en el enfrentamiento. La última vez que el número uno de, los Zetas, escapó de las autoridades en una fiesta en el centro recreativo de la sección 38 del SNTE, en la carretera 57 al norte de la ciudad, donde festejaban el cumpleaños de una mujer, presumiblemente la novia de, en Lasca, en esta ocasión, el grupo musical Banda Jerez quedó detenida por la PGR junto con meseros y demás personal que prestaría servicio en la fiesta. Sobre este exmilitar hidalguense también han habido rumores en la prensa de Estados Unidos. En agosto de 2011 dos cubanos aparecieron ante las cámaras de Univisión para afirmar que habían detenido a Lascano en Altamar y que lo entregaron a la DEA, agencia que no quería pagarles los 5 millones de dólares en recompensa. Algunas fuentes policíacas también refieren que, el Lasca, tenía una enfermedad, desconocida, que desde hace tiempo lo había dejado fuera de circulación y que le impedía cada vez más desplazarse con normalidad y controlar los hilos de su organización. No es la primera vez que Lascano es dado por muerto. El diario Bronzeville Herald de Texas difundió que el líder delictivo había caído en un enfrentamiento con las huestes del cártel del Golfo en Matamoros. Después de cuatro intentos fallidos de captura en México, un rumor sobre su detención y otro más de su muerte. De acuerdo con fuentes federales, las autoridades cuentan con los registros de las huellas digitales del jefe de, los Zetas, porque en 1998 fue detenido y encarcelado en el penal de Santa Adelaida, Matamoros, de donde salió al poco tiempo. Del ejército al cártel. De padre campesino y madre ama de casa, Heriberto Lascano nació el 25 de diciembre de 1974 en el municipio de Apan, Hidalgo, pero desde muy corta edad su familia emigró a Pachuca, donde se establecieron en la colonia Tezontle. En las calles de su colonia jugaba desde su infancia con Raúl Lucio Hernández Lechuga, el laqui, un vecino con quien a los 17 años se inscribió en el ejército. Ingresó el 5 de junio de 1991, ascendió a cabo de infantería el 5 de julio de 1993, y se dio de baja voluntariamente el 27 de marzo de 1998. Las Cano y una treintena de oficiales del ejército, los que usaban el uniforme color azul Z, de allí el nombre de la futura organización, renunciaron a la milicia, convencidos por el teniente Arturo Guzmán de Sena, el Z1, quien estaba formando una guardia pretoriana para Ociel Cárdenas Guillén, el líder del cártel del Golfo. Fue de los primeros en cruzar la línea de la legalidad, pues su compañero el subteniente Alejandro Lucio Morales Betancourt recibió la clave, Z2, y las Canola, Z3. Morales recuerda en un testimonio rendido en la averiguación PGR-Ciedo-Weitzes-111-2003, que precisamente en febrero de 1999 Ociel citó a Arturo Guzmán de Sena, Z1, en una casa de Reynosa y le encomendó juntar 20 pistoleros para asesinar a Rolando López Salinas, el Ullis. Llegaron a una casa en Miguel Alemán, no logrando dicho objetivo en virtud de que solamente ingresaron Arturo Guzmán y Lascano, realizando disparos, pero fueron recibidos a balazos por la gente que se encontraba en ese lugar. Guzmán de Sena, el Z1, murió en una balacera con el ejército el 21 de noviembre del 2002 en Matamoros, y cuatro meses más tarde sería capturado Ociel Cárdenas en la misma ciudad. En esa coyuntura invadieron Nuevo Laredo las huestes de Joaquín, el Chapo, Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva. Mateo Díaz López, el comandante Mateo, o Z10, recordó el 17 de julio de 2006 que fue en esa coyuntura cuando Lascano emergió como líder. Sus primeras decisiones fueron importar, caibiles, de Guatemala y capitalizarse con los secuestros, las extorsiones y homicidios dentro y fuera de Tamaulipas, para tener recursos que demandaba esta guerra. Es allí donde ocurre el sello definitivo de lo que en el futuro sería la organización de, los Zetas, banda de varios giros y rentas ilegales. A la detenciones de Ociel, hubo muchos problemas dentro de la organizacional, ya que sus principales líderes como Eduardo Costilla y Gregorio Sauceda se desorientaron querían esconderse por lo que de Lascano con clave, Z30, retomó la organización y los calmó, declaró, el comandante Mateo. Los Zetas, de Lascano se escindieron del cártel del Golfo en 2010 por una pugna interna y este año sufrieron una fractura interna, con la escisión de Iván Velásquez Caballero, el Talibán. Algunas de las mayores atrocidades que se le atribuyen a esta organización durante el mando de Lascano fueron los más de 250 muertos en las narcofosas de San Fernando, Tamaulipas. Con Lascano se rompieron reglas no escritas de la delincuencia como la de ejecutar a la familia de Melquisedet Angulo Córdoba, el marino que cayó el 15 de diciembre de 2009 en el operativo contra su socio Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Impuso nuevas reglas al atreverse a atacar con explosivos estaciones de policía, televisión, diarios y centros comerciales. Llenó de sangre la última década.